Me gusta todo de ti Que locura Tu me llevas a la luna Baby yo quiero senterte Estoy enfermo de amor Me gusta todo de ti Que locura Tu me llevas a la luna Baby yo quiero senterte Estoy enfermo de amor Solo dame una noche a solas Olvidémonos de las horas Baby vámonos Inspira nuestra habitación Hay algo que me descontrola Es tu movimiento lo que me acalora Baby vámonos No tengas temor Solo déjate llevar Caliéntate, entrégate Yo no enfermo tu mirar Yo no sé ni como actuar Envuelto bajo la luna, en una noche de locura Haciendo el amor, bañado en su dolor Me gusta todo de ti, que locura, tú me llevas a la luna Baby yo quiero sentirte, estoy enfermo de amor Me gusta todo de ti, que locura, tú me llevas a la luna Baby yo quiero sentirte, estoy enfermo de amor Tú me calientas como el sol de Canarias Y con un par de tragos más te llevo pa' mi área Solo, solo, solo soy mío, déjate pa' sentir el calor Es una enfermedad que me hace alucinar Me pone mal, me pone a viajar Se siente caliente, tenerte a mi lado, beba, que bien se siente Envuelto bajo la luna, en una noche de locura Haciendo el amor, bañados en sudor Solo dame una noche a solas, olvidémonos de las horas Baby, vámonos, inspira nuestra habitación Hay algo que me descontrola, es tu movimiento lo que me acalora Baby, vámonos, no tengas todo de ti Que locura, tú me llevas a la luna Baby yo quiero sentirte, estoy enfermo de amor Me gusta todo de ti Que locura, tú me llevas a la luna Baby yo quiero sentirte, estoy enfermo de amor Baby yo quiero sentirte, estoy enfermo de amor Yeah, yeah, J. Álvarez, right, ey Yo soy el dueño del sistema Ando con Manu T.J. Salvo Márquez Dímelo Joe Fashion, what, okay Montana de producer Elion, el mago de Oz J. Álvarez Papi se juntaron las islas Saludando a mi gente de Canarias Elion, el mago de Oz You know how we do it bro Salva Márquez papá, el que manda Saludando a mi gente de Canarias Manu T.J. Okay, let's go A viajar el mundo entero papi Tú sabes cómo es La habitación